El problema clave, como vamos a presentar, es que esas reglas fueron escribidas por y por la gente de la administración de Bush que querían torturar, que querían algún razonal disponible para expandir el poder presidencial. El problema de que el señor Revilla había sido introducido por varias personas en un automóvil a punta de pistola. Hasta el momento de emitir este comunicado, no se ha recibido ningún problema. Su nombre es Edward Snowden. Es un empleo de CIA, un empleo de computadora y compañero de computadora. Hoy salió como el lector de documentos clasificados en NSA que escribían un momento secreto de surveilación. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Estaríamos hablando de una cantidad que supera los 5. El señor Revilla, que es un tipo que fue condenado por el secuestro, por intermediar en el secuestro. Condenado en firme, en el secuestro de Emiliano García y de Prado, y fue condenado por los intrusivos de la ley. ¡Gracias!